Inicia el señor Luis, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Váralos de guerra, váralos de guerra, ¡váralos de guerra! ¡Tiempo! ¡Vamos! 30 segundos para Frank. ¡Vamos, vamos! ¡Váralos de guerra, váralos 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 de guerra Bueno, quedan las últimas salidas de cada uno ¿Listo? Vamos 30 segundos en 3, 2, 1 ¡Vámonos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Kamikasi! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vámonos! 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 ¡Spinning, gente! ¡Batallas de spinning! ¡Ay, ay, ay! ¡Representando a mi llama! ¡Franco Pauska! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Paro! Bueno, bueno, por favor se queden los dos ahí Vamos a hacer el llamado aplaudómetro, ¿listo? La gente es el que va a escoger quién gana Entonces, aplausos por el señor Luis Ok, ok, ok Ahora, representando a Uitama, ¡Franco Pauska! Bueno, un abrazo ahí y champion, ¡Franco Pauska!